La Hora Cero Ahora sí, que llegó la Hora Cero Iván y Clemens matando en los reguleros Perdiando gatas sin fantameo, mamita Voy a azotarte sin titubeo Ahora sí, que llegó la Hora Cero Iván y Clemens matando en los reguleros Perdiando gatas sin fantameo, mamita Voy a azotarte sin titubeo El cabureo se va a formar en la discoteca Si al verte hasta el más santo es peca Y si tu novio se agita el Clemens lo ha chueca Mami, los reguleros estos no son peca Y no quiero que pares, no quiero trambos Mami, no te cohibas, dale, vamos al mambo Porque yo sé que mi demo te está juqueando, mamita Iván y Clemens matando Tú quieres bailar, yo vine a enguear Vamos a regulear, mujer Déjame besarte tu hueso Quieres a lo guiarte, vine a cantar Dime, voy a guillar, mujer Iván y Clemens nebulero Quieres bailar, yo vine a enguear Vamos a regulear, mujer Déjame besarte tu hueso Quieres a lo guiarte, vine a cantar Dime, voy a guillar, mujer Iván y Clemens nebulero Clemens, dime que quieren las mujeres Que las azoten, Iván, azótalas, dale Clemens, dime que quieren las mujeres Que las azoten con reggaetón, Iván, dale Clemens, dime que quieren las mujeres Perreo hasta abajo, así que dale Clemens, dime que quieren las mujeres Iván y Clemens, dale lo que ellas quieren Pero también lo que tú quieras Digital es que hay mil y canes Azotándola, lo regularo Jujito, mis negros La hora cero, ya que a que voy La hora cero, ya que a que voy Hay varicle, ven pa' la nena Y los remulo Sante un lego Akusate que voy Raquel, la hora cero La hora cero, ya que a que voy Hay varicle, ven pa' la nena Y los remulo Sa 무ule Akusate que voy Sonando en los rifles Al comparte ¡Adembo!